All right guys vámonos todos a el evangelio de Mateo por favor capítulo 12 si el Señor lo permite hoy terminamos el capítulo como ustedes pueden ver hace falta mucha familia aquí hoy son sus notas por favor escriban esto Mantengan en oración a la familia Ortiz la familia Ortiz es Tony y Reina los que nos ayudan con la adoración y sus hijos Tony salió positivo y hace 20-25 minutos nos mandó un texto a los varones que Reina salió positiva también Pero gracias a Dios están bien hoy en la mañana está hablando con Tony y este y me dijo que pues no están él no está muy grave Reina este le dio un poquito más fuerte y le dije bro porque eres un esposo que la ama tanto compartes todo con ella right so compartió el COVID con ella En la salud es lo que dijeron cuando tomaron votos en salud y enfermedad so Reina ahí está de hecho acaban de renovar los votos no Niños a sus clases por favor niños a sus clases y jóvenes con Pablo niños a sus clases jóvenes con Pablo Y este mientras los niños van saquen su boletín bien rápido vamos a revisar los anuncios No importa cuánto tratamos verdad Mis dos niñas allá afuera en la sala creo que todo domingo les digo esto no es un lugar para correr y jugar Están chiquitas ya Ya como a las 8 de la noche 7 y media porque usualmente las tratamos de acostar 8, 8 y media para agarrar una hora de descanso de perder a nosotros Ya cuando llegan como a las 7 y media ya y me miran ya 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 hasta aquí So les damos sus teléfonos sus audífonos y Ay gracias señor Disfrutamos una hora de descanso todos los días aproximadamente antes de que se duermen Bien rápido este continuamos estudiando el libro de Teoronomio Guys los miércoles a las 6 y media aquí hay adoración con los dos ministerios A las 7 empezamos nuestro estudio aquí en el Salón Agape que es la cafetería aquí al lado Este estamos estudiando de Teoronomio capítulo por capítulo verso por verso Si tienes tiempo te quiero animar para que te unas con nosotros tenemos un tiempo poderoso Retiro de matrimonios guys va a ser el 16 al 18 de abril en Twin Peaks California En las montañas de San Bernardino un hermoso lugar So cuando lleguen las registraciones yo les aviso y los que quieran ir nos vamos todos juntos Nos divertimos es un tiempo increíble El retiro de varones va a ser septiembre 10 al 12 y el de damas va a ser del 11 al 13 de junio Este empiecen a ahorrar su dinero para que cuando lleguen las registraciones las mandamos Como les dije el retiro de damas este año cambiaron de ubicación Solo va a haber mitad de espacio Cuando lleguen las registraciones tienes que estar lista Porque ya cuando se llene ya se va a llenar Anteriormente yo tenía la oportunidad de llamar y decir hey sabes que tengo una persona otra Ya no se va a poder So por favor es un tiempo increíble para que vayan a se alimenten ustedes con sus hermanas Tengan un tiempo solas con el señor Hablando cosas de damas con Dios es un tiempo increíble Es un tiempo para restaurar tu tiempo con Dios Yo las quiero animar por favor las quiero animar Vayan varones también vamos Este es un tiempo muy poderoso Y este que más Desayuno de varones se canceló este sábado pero va a ser este sábado el 26 Nos vamos a ver a las 8 de la mañana aquí en el Taco Hero Taco Hero o Gallo Hero Taco Hero Yeah alright So Taco Hero Barones Nomás un tiempo de compañerismo Vengan Nos vemos ahí a las 8 Este Y ya Nomás a tener un tiempo entre varones Amén A las 8 de la mañana este sábado So ahí los esperamos Este y creo que eso es todo Nos vamos a la palabra de Dios Cuando se dicen amén Amén Vámonos a la palabra de Dios Hoy terminamos el capítulo como les dije Si el señor lo permite Seguimos caminando con Jesús Aprendiendo a amar Vivir y adorar al estilo de Jesús Si ustedes recuerdan hace unas semanas atrás vimos a los fariseos y a los líderes religiosos Querer destruir a Jesús ¿Por qué? Todo porque sanó a un hombre que tenía una mano deformada Wow Después si ustedes recuerdan vimos a Jesús sanar a un hombre poseído Endemoniado Un hombre que también era mudo y ciego Y los fariseos se enfurecieron Que Jesús lo sanó ¿Por qué? Todo porque Jesús sanó en un día de reposo Y porque él atribuía su poder al Espíritu Santo A Dios Y para los fariseos era un pecado básicamente Que Dios trabaje en un día de reposo Eso es imposible Si Dios hizo la ley Dios creó la ley ¿Cómo va a ser que Dios mismo va a quebrantar la ley? Por lo tanto Tú estás obrando bajo el poder de Beelzebub El príncipe de los demonios Porque Dios nunca haría eso Era la acusación No es posible que sea de Dios Estos milagros que hace Jesús Porque Dios estuviera quebrantando su ley Porque en la mente de ellos El sanar a alguien en el día de reposo Era una obra Era trabajo En la mente de Dios es amor ¿Cuántos dicen amén? En la mente de Jesús es amor No quiero que esperes ni un día más En ese estado de sufrimiento Porque te quiero sanar hoy ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Y es lo que Jesús básicamente vino Y le dijo al Señor Que tenía la mano deformada Al que estaba poseído Hoy es tu día de sanación Porque yo ya no quiero que tú sufras más Pero el fariseo diría No déjalo sufrir otro día más Porque si no quebrantarías la ley Que perspectiva más trastornada ¿No? Bien triste La acusación de los fariseos Que Jesús obraba por el poder del diablo Toda la multitud Si ustedes recuerdan Quedó asombrada Quedó maravillada A los milagros Que Jesús hacía De hecho ellos hasta Empezaron a preguntar Si Jesús era el Mesías ¿Será que Él es el Hijo de David? ¿Será que Él es el Hijo de la promesa? Y Jesús básicamente Cuando los fariseos Le dijeron a toda la multitud No, no es posible Porque Él está obrando Quebrantando la ley Jesús le dijo a los fariseos Ustedes tengan cuidado Con lo que dicen Porque ustedes están atribuyendo A lo que yo hago Al poder de Satanás Cuando realmente es el Espíritu Santo Están blasfemando al Espíritu Santo Y es el único pecado Que no se perdona Pero esta historia no terminó ahí Hoy la terminamos Vamos a orar Vamos a ver lo que el Espíritu Santo Tiene hoy por nosotros Porque ahora me acompañan Padre venimos a tu presencia Te damos gracias Padre Te alabamos y te adoramos Señor Porque eres tan bueno para con nosotros Nos amas tanto Señor Nos hablas a través de tu palabra Nos hablas a través de tu adoración Nos hablas a través de nuestra vida Todos los días Como hoy en la mañana En mi devocional Padre tú me hablaste Poderosamente Y no solo a mí Pero a todos nosotros Y tu pueblo hoy viene Y dice Señor Yo quiero que me hables a mí Y yo quiero que me transformes Mi corazón Padre Y deseamos No salir de aquí igual De la manera que entramos Sino diferentes Padre también te pedimos Por nuestros hermanos Y nuestras hermanas Que no están aquí Porque están enfermos Que tú los cuides Que tú los sanes Que tú tengas misericordia Sobre ellos La familia Ortiz La familia Osuna Y la familia Larcón Que están aquí con nosotros En espíritu Ahorita viendo a través De Facebook Live Sáranos y bendícenos Y sáranos y bendícenos A nosotros aquí adentro Reunidos juntos Sáranos de nuestro pecado Límpianos de quien somos Y transformanos A la imagen de Jesús Porque queremos vivir Al estilo de Jesús Te lo pedimos En el nombre poderoso De nuestro Señor Y nuestro Salvador Su pueblo dice amén Amén Para tener el contexto Este Recordamos que Jesús Había sanado al hombre poseído Y este Y que este hombre Era ciego y mudo Verso 38 Dice Entonces respondieron Respondieron Algunos de los fariseos Ahí habíamos quedado La sanación De este hombre Que había sido poseído Donde acusaron Los fariseos A Jesús De obrar bajo el espíritu De Beelzebub Y donde Jesús Les dijo Que no era posible Porque como es posible Que él pueda atar A Satanás Y Satanás Pelea contra sí mismo Es un reino dividido Bueno ahí habíamos quedado ¿No? El verso 38 Dice así un minuto Entonces respondieron Algunos de los escribas Y los fariseos Después de ver Todo esto Lo que había hecho Jesús Y le dicen Maestro deseamos Ver de ti señal Yo me quedé Laico ¿Qué? Puedes pensar en esto ¿No? Tú eres Jesús Y acabas De sanar A un hombre Que tiene una mano Deformada Y no solo esto Sanaste a un montón De otra gente Y no solo esto Sanaste a un Que estaba Endemoniado Poseído Que estaba ciego Y mudo Y la gente Empezó a decir ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Hijo de David? Y vienen ahora Los fariseos Y los escriban Dicen Señor Son una señal Esa es una señal Hello ¿Hay alguien ahí? Yo me puedo imaginar La cara de Jesús ¿Te puedes imaginar El corazón del Señor? ¿No? ¿Te puedes imaginar Que quebrantado Estaba su corazón Cuando le escuchó Estas palabras En Juan 1.1 Está escrito esto A los suyos vino Y los suyos No lo recibieron Y después Lucas Registró estas palabras De Jesús En Lucas 13.34 Dice Jesús Hablando Jerusalén 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 Que matas a los profetas Y apedreas A los que te son enviados ¿Cuántas veces Quise juntar a tus hijos Como la gallina Sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste ¿Te imaginas El corazón del Señor? Quebrantado Estoy obrando En medio de ustedes Estoy sanando Estoy liberando Estoy desatando Y no lo puedes ver Porque el enduruzamiento Porque tu corazón Está bien bien duro No puedes ver Lo que Dios Está haciendo Hay veces En medio de ti Como Dios Ha deseado Reunir a su pueblo Y hacerlos parte De su redil Pero aún Con toda esa evidencia En frente de ellos Muchos no quieren venir Una vez más La audacia De estos fariseos Y escribas A venir a preguntarle A Jesús Solo muéstranos Una señal Solo danos una prueba Que tú eres el Mesía Jesús responde Y les dijo Verso 39 La generación mala Y adúltera Demanda una señal La generación mala Y adúltera Demanda una señal Pero señal No se le será dada Sino La señal Del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás En el vientre De un gran pez Tres días Y tres noches Así estará El hijo del hombre En el corazón De la tierra Tres días Y tres noches Los hombres De Nínides Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron A la predicación De Jonás Y aquí más Que Jonás En este lugar La reina del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Jesús no está Hablando de la novela La reina del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella Vino de los fines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Y aquí más Que Salomón En este lugar Guys No hay nada bueno En los corazones De estos hombres Y Jesús lo sabe Recuerdan que Anteriormente Jesús les dijo Ustedes son una Bola de víboras Una generación De víboras Y les dijo Ustedes son árboles Malos Que no dan Buen fruto Y luego les dice Yo no voy a hacer Ningún milagro Enfrente de ustedes De ustedes A tu capricho Tampoco ¿Por qué? Porque Al que no va a creer Y no quiere creer No importa Lo que Jesús haga Lo van a rechazar Jesús dice La única señal Que se les va a dar Es la señal Del profeta Jonás Dijo Jesús Porque como estuvo Jonás en el vientre Del gran pez Tres días y tres noches Así estará El hijo del hombre En el corazón De la tierra Tres días y tres noches Vámonos todos Al libro de Jonás Por favor ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando nos Cuando Jesús Habla de la historia De Jonás Primero nos está afirmando Que la historia De Jonás Es una historia Verdadera Hay esas personas Que dicen Es imposible Que un hombre Pueda vivir Tres días y tres noches En el vientre De un pez Déjame te digo Que si es imposible Que un hombre Viva en el vientre De un pez Tres días y tres noches Pero para Dios No hay nada imposible ¿Cuántos dicen amén? Muchos quieren rechazar A Dios Y dicen No es posible Que Jonás Hubiera sobrevivido En el estómago De un pez grande Pero déjame te digo Una cosa Si Dios hubiera querido Traer una carpita De ese tamaño Para salvar a Jonás Dios lo hubiera Y podido haber hecho Pero el punto de Jesús Es este Que la única señal Que se les va sardada Es su resurrección Y no al tiempo Que ellos piden Sino cuando Él va a entregar Su propia vida La resurrección De Jesús La señal Infalible De que Jesús Fue Y es quien Dijo Ser Pero si tú tienes Un problema Con la histeria De Jonás Entonces tú vas a tener Un problema Con la resurrección De Cristo Jesús Ahora que más Nos afirmó Jesús Con la declaración Que le dio a los fariseos A los escribas Que va a venir Un día de juicio Hay un día Venidero De juicio Donde todos Nos vamos a parar Frente al Cordero Y ser juzgados Por nuestras obras Buenas o malas Todos Nadie se va a escapar La palabra de Dios Dice que el mar Va a entregar A sus muertos La tierra Va a entregar A sus muertos El Hades Va a entregar A sus muertos Y todos Se van a parar Delante del Cordero Y la persona Cuyo nombre No está escrito En el libro De la vida Será echado fuera En la presencia De Dios Al lago De azufre Donde No hay nada Más que dolor Y crujir De dientes Y Jesús Lo afirmó En el verso 41 Cuando dijo Los hombres De Nínive Se van a levantar En el juicio Con esta generación Ven Dios Iba a juzgar A Nínive Porque era mala Era pecaminosa Pero cuando llegó Jonás Están en Jonás Capítulo 3 Por favor Jonás Capítulo 3 Miremos la historia Dice Vino palabra De Jehová Por segunda vez A Jonás Diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama En ella el mensaje Que yo te diré Esto es después Del evento Que Jonás Rechazó Que no quería ir Se escapó Y se subió En un barco En Jope Y vino Las tormentas Y descubrieron Que era Por culpa de Jonás Y lo echaron En el mar Y lo tragó El pez Y el pez Lo trajo A Nínive Y ahí lo echó ¿Qué me dice a mí De esa historia De Jonás También Que no nos podemos Escapar de Dios Cuando Dios Te hagan Para nosotros Cuando tú Dicen a mí Vas a llegar Al destino final Que Dios Designó O llegas Lleno de vómito Y de algas De mar O llegas Bien peinado La decisión Es tuya Pero vas a llegar Ya cuando Jonás Estaba ahí Me imagino Con algas De mar Y vómito De pez Y todo Porque el pez Lo escupió Y luego dice Vino palabra De Jehová Por segunda vez A Jonás Me imagino Que aquí El espíritu Y el corazón De Jonás Estaba bien obediente Y le dice Dios A Jonás Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama En ella el mensaje Que yo te voy a dar Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a la palabra De Jehová Oh gloria a Dios Bien obediente Wow Solo tomó Un pez Y poco de vómito Y algas marinas Para llegar Dice Y en Nínive Y era Nínive Ciudad Grande en extremo De tres días De camino Wow Esa es una ciudad Grande Tres días Para caminar Me imagino Como el tamaño De la ciudad De Los Ángeles Nunca le he caminado Pero Una ciudad Grande Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a la palabra De Jehová Y era Nínive Ciudad grande En extremo De tres días De camino Verso 4 Y comenzó Jonás A entrar Por la ciudad Caminó Un día Y predicaba Diciendo De aquí En cuarenta Días Nínive Será destruida Y verso 5 Subray Los hombres De Nínive Creyeron A quien A Dios Y proclamaron Ayuno Se vistieron De cilicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos Y llegó la noticia Al rey De Nínive Y se levantó De su silla Y se despojó De su vestido Y se cubrió De cilicio Y se sentó Sobre ceniza E hizo proclamar Y anunciar En Nínive Por mandato Del rey Y de sus grandes Diciendo Hombres Y animales Y bueyes Y ovejas No gusten Cosa alguna No se les dé Alimento Ni beben agua Sino cúbranse De cilicio Hombres y animales Y clamen A Dios Fuertemente Y conviértase Cada uno De su mal camino De la rapiña Que hay en sus manos Quien sabe Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor De su ira Y no pereceremos Y me encanta El verso 10 Dice Y vio Dios Lo que hicieron Que se convirtieron De su mal camino Y Dios Se arrepintió Del mal Que había dicho Que les haría Y no lo hizo Cuál es el punto De Jesús El punto De Jesús Es este Jonás Solo fue Y predicó La palabra Del Señor Y todo Nínive Se arrepintió Ves Jonás No llegó Con el poder Del Espíritu Santo Haciendo milagros Levantando muertos Sanando enfermos Liberando poseídos Él solo llegó Con la palabra Predicándola Y todo Nínive Se reformó Desde el más pequeño Hasta el rey Se arrepintieron Y regresaron Los caminos Del Señor Más aquí Enfrente de ustedes Está el que sana El que libera El que desata El que resucita Muertos Y están pidiendo Señal de Dios Muchas veces Nosotros cometemos Ese error también Hemos visto Dios partir El mar rojo Muchas veces Nosotros Cometimos Ese error Donde Hemos visto Hacer Dios Grandes milagros Y decimos ¿Dónde estás Señor? Y decimos Señor ¿Por qué no tienes Algo para mí? ¿Por qué no me Compruebas Dios Que tú estás Conmigo? Y déjame Te digo algo Aquí enfrente De todos nosotros Hay un montón De milagros ¿Cuánto dicen a mí? Aquí enfrente De todos nosotros Hay un montón De milagros Todas las iglesias De Dios Están llenas De milagros Pero el que No va a venir A Dios No va a venir A Dios Porque no quiere No porque Hay faltas De pruebas Sino porque Es un corazón Endurecido Sino porque Es alguien Que no quiere Venir a Dios Porque desea Vivir su vida Como desea Vivir su vida Y no porque Quiere No porque No porque No quiere Vivir su vida De acuerdo A la voluntad De Dios Es un problema De voluntad No me importa Lo que yo he visto Dios hacer No me importa No quiero venir No quiero venir Es un corazón Endurecido Pero Dios Nos ama tanto Que Él dio A su Hijo Unigénito Para nosotros Para que podamos Ser parte De la familia Para que ya No vivamos Un día más De acuerdo a nuestra voluntad Que nos ha llevado Por males caminos Sino para vivir De acuerdo La voluntad De Dios Que nos llevará A una vida Completamente diferente Cuantos dicen Amén Y Jesús le dice A los fariseos Yo no voy a Hacer una prueba Tu capricho La única prueba Será La prueba De Jonás Hablando De su resurrección Vámonos todos Al evangelio De Lucas Capítulo 16 Por favor Lucas Capítulo 16 Les quiero leer Ahí una historia En Lucas Capítulo 16 Díganme Cuando llegaron Todos ahí Lucas 16 Empezaron En el verso 19 Había un hombre Rico Que se vestía De púrpura Y de lino fino Y hacía Cada día Banquete Con espléndidez Había también Un méndigo Llamado Lázaro Que estaba echado A la puerta De aquel Lleno de llagas Y ansaba A saciarse De las migajas Que caían De la mesa Del rico Y aún Y aún los perros Venían Y le lamían Las llagas Aconteció Que murió El méndigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Y murió También ahí El rico Y fue Sepultado Y en el jade Salzó Sus ojos Estando En tormentos Y vio De lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Entonces Él Dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Y envió A Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Y refresque Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Pero Abraham Le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro También malas Pero ahora Este es Consolado Aquí Y tú Atormentado Además De todo Esto Una Gran cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros De manera Que los que Quisieran pasar De aquí A vosotros No pueden Ni de allá Pasar acá Entonces Le dijo Te ruego Pues padre Que le envíes A la casa De mi padre Pues porque Tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que No vengan ellos También a Este lugar De tormento Que es lo que Estaba pidiendo Este hombre rico Que estaba Sufriendo En el jadez En un lugar De tormento Donde habían Llamas Y él Dicen Solo Manda a Lázaro Que moje Su dedo En un poco De agua Para saciar Un poco Una gota De agua Estaba pidiendo Y Abraham Le dice No puedo Hay una cima Que nos divide No puedo No puedo Ni mandar No puedo Ni mandar A Lázaro Y dice Entonces Hazme Un grande Favor Manda Alguien Que le diga Mis hermanos Del sufrimiento Y del destino Que hay aquí Porque yo no quiero Que ellos sufran El mismo destino Que yo estoy Sufriendo Y el verso 29 Abraham Responde Y dice Tienen a Moisés Y a los Profetas Oiganlos El rico Entonces dijo No padre Abraham Pero si Alguno Fuere A ellos De entre Los muertos Se arrepentirán Mas Abraham Les dijo Si no oyen A Moisés Y a los Profetas Tampoco Se persuadirán Aunque Alguno Se levante De entre Los muertos El punto Aquí Jesús Resucitó Es la prueba Más grande Que tenemos La resurrección De Cristo Jesús Nos demuestra Que Él es Quien dijo Ser El Hijo De Dios El gran Cordero El que te ama Y dio su vida Por ti El que no solo Murió Para el perdón De tus pecados Pero resucitó Para que tú Tengas vida Nueva Porque un día Tú también Vas a morir Y pararte Delante De Dios Pero Él No quiere Que tú Estés Eternamente Separado De Él Sino que Tú resucites A vida Él es la vida La prueba Más grande Pero aún así Es rechazado Aún así Es rechazado Vamos Vamos a continuar Vamos a continuar Jesús De repente Cambia la conversación Verso 43 Mateo capítulo 12 Dice Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya Entonces dice Volveré a mi casa Donde salí Y cuando llega La haya desocupada Barrida y adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores que Él Y entrados Moran ahí Y el postrer estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Así también Acontecerá A esta mala generación Que les está diciendo Jesús Que ellos creen Que Dios Está con ellos Ustedes creen Que Dios Está con ustedes Por todo lo externo Que ustedes hacen Pero la verdad Es que ustedes No conocen a Dios Porque son hombres Malos Son hombres malos Creyendo que están Limpios Pero la verdad El corazón Está lleno De basura De oscuridad Pensando que se han Preparado para Dios Pero no fueron Hospitables Con el mensaje Del reino Y ahora Todos los demonios Están regresando ¿Por qué? Porque la obra De Dios No es externa ¿Cuántos dicen amén? La obra de Dios No es externa Ves la obra De Dios Es interna La obra de Dios La obra de Dios Es interna El Señor Nos limpia Internamente El resultado Que ves Externamente Es por la obra Interna Que Dios Está haciendo Profundamente En tu corazón Cuando tú Le entregas tu vida Al Señor En Cristo Jesús Y vienes Y eres parte De la familia ¿Cuál familia? La familia De Dios ¿Ves cuántos De nosotros No hemos tratado De limpiar Lo externo? Bueno yo puedo Comprar unos pantalones Mejores Y puedo vestirme Y mirarme Mejor Y ir bien Entacuchado Y todo Pero la verdad Es que el espíritu Si el corazón No cambia ¿Qué dijo Jesús La semana pasada? De lo profundo De tu corazón Hable el hombre ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Es el corazón Que Dios viene Y cambia Profundamente Lo que ves Externamente Es el resultado De lo que Dios Ha hecho Internamente Y si tú Invitas a Jesús A tu vida Es tan fácil Ven a mi corazón Ven y cambia Mi corazón Y dame Un corazón Nuevo Un corazón Que solo El Espíritu Santo Puede dar Vamos a terminar El capítulo Esta es mi parte Que yo quería llegar Verso 46 Dice Mientras él aún Hablaba a la gente Dice He aquí vino Su madre Y sus hermanos Estaban afuera Y le querían hablar Y le dijo Uno He aquí tu madre Y tus hermanos Están afuera Que te quieren hablar Respondió él Al que le decía esto Dijo ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano A sus discípulos Y dijo He aquí mi madre Y mis hermanos Subrayen el verso 50 Porque todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y hermana Y madre ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo que les voy a decir Ahora lo que les voy a decir Ahorita Para los que nos están Escuchando En Facebook Live De nuestra religión Cultural Por favor No apaguen el canal Por favor No lo apaguen Te pido un grande Grande favor No apagues el video Solo escúchame Con un corazón abierto Y razona conmigo Es todo lo que pido Es todo lo que pido Solo escucha Lo que las escrituras Dicen de Cristo Jesús Ahora para esas personas Que tienen una dependencia En María La palabra de Dios Te va a dar Muchos problemas Porque ves Cuando vinieron Y le dijeron a Jesús Hey tu mamá Te está buscando Y quiere hablar contigo Él respondió ¿Quién es? Mi madre Y eso nos dice Que Él no dejó Lo que estaba haciendo Y corrió a su mamá Y dijo Oh María Madre de Dios Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Sino que Él dijo ¿Quién es mi madre? Dos En ninguna parte De las escrituras Se nos anima A buscar a María Para pedirle favores A ella Que interceda Por nosotros A su hijo De nuestra parte De hecho No hay ni una Indicación O indicio En toda la palabra De Dios De que María Puede hacer algo Para nosotros Y si no me lo crees Por favor Yo te reto Que lo busques En toda la palabra De Dios Pero déjame Te digo Lo que Jesús Si dijo Juan 14 13 al 14 Él dijo Jesús hablando Todo lo que le pidas Al Padre En mi nombre Yo lo haré ¿Cuántos dicen Amén? Jesús dice Todo lo que le pidas Al Padre En mi nombre Yo lo haré Señor limpia Este vaso Por dentro En el nombre De Jesús Jesús dice Yo lo haré Señor Quita este hombre Iracundo Que vive Y mora En esta tienda En el nombre De Jesús Jesús dice Yo lo haré O qué tal Esta mejor Jesús Lléname De tu espíritu En el nombre De Jesús Para tu gloria Jesús dice Yo lo haré Todo lo que pidas Al Padre Dice Jesús En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Verso 14 De Juan 14 Jesús dice Si algo pides En mi nombre Yo lo haré Él no dijo Yo le daré Consideración especial A cualquier cosa Que le pidas A mi madre Eso no dijo Jesús Él no dijo Yo le voy a dar Consideración especial Lo que tú le pidas A mi mamá Tampoco Él dijo No me estés Molestando Ve a hablar Con mi mamá Y ella va A filtrar Todo lo que Yo necesito Saber Él no dijo Eso Él dijo Todo lo que tú Pidas en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre Sea glorificado Ahora Si tú Defiendes A María Es difícil Es difícil Es difícil Me imagino Cuando tú Oyes A Jesús Decir Quién es Mi madre Quiénes Son mis Hermanos Y después Él luego Mira A su Alrededor Y extiende Sus manos Hacia sus Discípulos Y dice He aquí Mi madre No estaba No estaba Extendiendo sus manos A María Y diciendo He aquí Mi madre Si no estaba Extendiendo Sus manos Hacia sus Discípulos A su Familia Y él dijo He aquí Mi madre Y cuando digo Familia Estoy hablando Sus discípulos Escúchame bien Esto es muy importante Esto es Critical Quiero que lo Agarres Él dice He aquí Mi madre He aquí Mis hermanos Ahora está Jesús negando A su mamá Claro que no Claro que no No la está Negando para nada Pero él nos Está dando Un grande 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 Punto De los que son Parte de su Familia Parte de la Familia de Dios Son los que Hacen la Voluntad Del Padre Dice Jesús Ellos Son mi Familia Ellos Son mi Familia ¿Cuál es la Voluntad Del Padre? Creer En el Hijo En el Que Dios Mandó Es lo que Dice la Palabra De Dios Guys Déjame Te hago Una Pregunta ¿Cuántos De ustedes Saben Que tu Familia En Cristo Escúchame Lo que Te voy A decir Porque Lo que Te digo Es verdad ¿Cuántos De ustedes Saben Que tú Tienes Una Relación Más Fuerte Con tu Familia En Cristo Que tú Tienes Con tu Propia Familia De Sangre ¿Cuántos Dicen Amén Es la Verdad Yo puedo Contar Más En Noé Que puedo Contar Mi Propio Hermano De Sangre Que no Conozco Cristo Y Richie Si estás Viendo Esto No Te Ofendas Pero Es la Verdad Mi Esposa Puede Contar Más En Sus Hermanas En Cristo En La Iglesia En Su propia Familia Que no Conoce A Cristo Cuando Dicen Amén ¿Por qué? Porque Tenemos Una Sangre De la Cual Todos Compartimos Y a lo Me Dirían Bueno Raúl No Es tu Familia De Sangre Oh Si Lo Es Claro Que Si Lo Es La Sangre De Cristo Jesús Que lo Cubre A Él Y Que Mora En Él Me Cubre A Mí Mora En Mí Pero ves Jesús Dice Yo Tengo Una Familia Que es Una Familia De Dios Y De César Es un Lugar Que tú Tienes Que Entrar Y Los Fariseos No Lo Entendían Y Los Escribas No Lo Entendían Y Mucha Gente No Lo Entiende Hay Una Familia Diferente Se Llama La Familia De Dios Y Hoy El Señor Está Haciendo Esa Invitación Y Diciendo Quieres Ser Tu Parte De Mi Familia Puedes Venir Por Cristo Jesús Puedes Venir Por Cristo Jesús La Puerta Está Abierta Al Reino Hoy Donde Dios Mismo Viene Y Vive En Tu Corazón Y Te Cambia Y Sabes Que Lo Mejor De Todo Eso Que La Palabra De Dios Dice Que Cuando Tú Pones Tu Fe En Jesús Que No Hay Nada Nada Que Te Sapara Del Amor De Dios Cuantos Dicen Amén No Hay Nada Ese día Que Te Enojaste No Te Separa Del Amor De Dios Ese Día Que Te Enojaste Si Salió Algo De Tu Boca No Te Separa Del Amor De Dios Yo Amo A Mis Hijos Y Yo Tengo Grandes Expectativas De Ellos Tú Crees Que Ellos No Fallan Todos Los Días Oh My Dios Y No Los De Amar No De Amar A Mis Hijos Porque Fallaron Hoy O Ayer O Antier A ver Déjame 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 Quiero Recordar El día Que Mis Hijos Fueron Perfectos Vamos A estar Aquí Un largo Tiempo Creo Que Cuando Nacieron Ya Me Acuerdo El día Que Grace Mía Hermosa Preciosa Me Acuerdo La Primera Vez Que Me Mintió No No Me Olvido De Ese Día Tenía Una Astrovan Verde Grace Tenía Como Dos Años Yo Creo Apenas Podía Hablar Y No Le Dábamos Chicle Porque Si Le Dabas Chicle Que Hacen Un Bebé Que Le Das Chicle A los Dos Años Se Lo A comer No Lo Masticar A lo Mastican Dos Vezas Y Desaparece Si Estábamos Grace En Su Silla Aquí Atrás Iba Yo Manejando Yo Tenía Mi Chicle Me Lo Estaba Comiendo Y Ella Me Dice Chicle No Me Acuerdo Pero Estaba Chiquita Y Le Dije No No Te Si Te Lo No ¿Qué Hace Papá Le Da Un Pedazo De Chicle Y Que Ya Me Prometió Que No Se Le Va A Comer Le Do Un Pedazo De Chicle Y Volteo A Manejar Y No Creo Que Pasan Ni Dos Tres Segundos Cuando Volteo Y Le Digo Y Tu Chicle Se Fue Bye Bye Me Dice Así Me Dijo Eso Y Tu Chicle Se Fue Bye Bye Grace Y Pero Te Voy A Ser Honesto Se Quebró Mi Corazón Porque Mi Hija Era Una Mentirosa Aunque Era Algo Curioso Se Fue Bye Bye Pero Ese Día Yo Realicé Que Mi Hija Me Estaba Mintiendo Cambió Mi Amor Por Ella Absolutamente No Porque Porque No Hay Nada Que Va A Separar A Mi Hija Del Amor De Su Padre Y En Cristo Jesús La Palabra De Dios Dice Que Nada Nos Va A Separar Del Amor De Dios En Cristo Jesús Cuando Tú Eres Parte De La Familia Y Dios Dice Yo Quiero Que Hoy Vengas Y Tú Seas Parte De De La Familia Una Familia Que Va Ser Quienes Mi Madre Quienes Son Mis Hermanos Pero Esos Que Hacen La Voluntad De Dios Cierro Con Este Verso 1 Timoteo 2 5 Dice Porque Solo Hay Un Dios Y Solo Hay Un Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Jesucristo Hombre No Hay Nadie Más Por Quien Podemos Venir A Dios Pero Por Jesucristo Vamos Orar Padre Te Damos Porque Eres Bueno Para Con Nosotros Señor Te Bendecimos Y Te Amamos Padre Si Hay Alguien Aquí Hoy Que No Te Conoce Padre Si Hay Alguien Aquí Hoy Que Dice Señor Yo Quiero Hoy Ser Parte De La Familia Todos Con Sus Ojos Cerrados Sus Rozos Inclinados Por favor Si Hay Alguien Aquí Hoy Que Dice Señor Yo Quiero Entregar Mi Vida Tú Alza Alguien Ahí Donde Tú Estás En Tu Corazón Si Tu Mano Está Arriba Tú Ora Esta Oración Señor Yo He Fallado Pero Yo Sé Que Tú Me Amas Y Señor Yo Quiero Ser Parte De Tu Familia Y Te Pido Que Me Limpies Que Me Laves Y Que Me Llenes De Tu Espíritu Y Me Transformes A La Imagen De Tu Jesús Te Doy Mi Vida Y Confieso Con Mi Boca Que Jesús Es Señor Y Creo En Mi Corazón Que Él Resucitó Al Tercer Día Y Pongo Mi Fe Y Mi Vida En Tus Manos Amén Si esa Persona Fuiste Tú Que Oró Esa Oración Hoy Déjame Te Digo La Biblia Dice Que Hoy En Este Momento Los Ángeles Están Regocijando Hoy Fue Tu Día Y Tu Cita Con Dios Y Tu Nombre Ha Sido Escrito En El Libro De La Vida Y En El Día De La Resurrección Tu Señor Ahí Estará Y Dirá Es Mi Hija Es Mi Hijo Yo Di Mi Vida Por Él Vamos A ponernos De Pie Vamos A Recibir La Bendición De Dios El Señor Te Bendiga El Señor Te Guarde El Señor Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Y Tenga De Ti Misericordia El Señor Sonría Sobre Ti Ponga En Ti Paz Dios Te Bendiga Vamos A Adorar